Mirando el cielo azul Siento tener ante mí la bella imagen de un altar Que me hace recordar lo angelical de tu vida Pienso en ti, queridos ojos, los que tú tienes Y que parecen un firme cielo Que se refleja en ese mar Un ángel de deseo Con tu mirada celestial Que me hace recordar el infinito sin final Pienso en ti, queridos ojos, los que tú tienes Y que parecen un firme cielo Que se refleja en ese mar Así, un ángel debe ser Con tu mirada celestial Que me hace recordar el infinito sin final ¡F蛋! 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 Gracias por ver el video.